El Abacadosh, bendiga tu vida en este tiempo, que el fuego del Espíritu Santo esté quemando toda impureza, esté trayendo sanidad, liberación y poder de Dios. Bendigo a todos los que se conectan en el live a las 12 de la noche, el fuego del Espíritu hasta en tu vida, ahora, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo, delibere ahora, rompa cadena, aleluya, que la gloria de Dios se ve en tu vida en este tiempo, como nunca antes. Te bendigo en el nombre de Jesús, desde esta cueva profética, desde República Dominicana, que la unción de Dios te quede. ¡Fuego de tu Espíritu!